Sé que la gente piensa que soy una peleadora solamente striker, pero también he trabajado mucho en el suelo, entonces puede ser algo diferente esta pelea. Bueno, la pelea solo me imagino que puede ir con cualquier rumbo, entonces si la pelea sigue striking y si veo lo que estoy haciendo bien ahí, ahí la voy a dejar y si la quiero mover para el suelo lo voy a hacer también. Una pelea es una pelea y cualquier cosa puede pasar, entonces yo siento que yo estoy lista en donde sea donde la pelea va a ir. Fernanda, espero que estés lista porque yo sí estoy y te veo en la jaula. Soy de Guadalajara, Jalisco, tengo una familia normal, tengo dos hermanos, empecé a practicar artes marciales a los 17. Siento mucho orgullo de mí, de mi equipo, de poder representar a mi ciudad, a mi país. Me gusta mucho todo lo que puedes mejorar, la transformación que he llevado con los entrenamientos, pues ya la trayectoria, poder ser mejor cada vez como atleta, como persona. Yo creo que me definiría como una peleadora striker, me gusta mucho pelear de pie, pegar los puños. Yo estoy decidida, he preparado mucho y vengo a ganar. ¡Vámonos de campana a campana! En donde más en la jaula de combate global, rebotando en terrenas, quedándose en el centro, ahí ataca Sánchez, metiéndole patada larga a Marrufo. Marrufo pensándoselo un poquito, mueve y maraquea las manos para tratar de meterse de a poquillo. Primeros momentos de estudio del combate, cambia ligeramente de guardia, ataca abajo, primera patada, primera ofensiva, después las manos, justamente Marrufo que se mete. Ataque en terreno cortito, cuidado con la distancia, le preocupaba la distancia a Marrufo, se quedó en terreno corto, patada alta, parece que Sánchez llegó con mucha estamina. Y es que Sánchez viene de una escuela que ustedes, si siguen las artes marciales mixtas, escuchen, Clay Wira, Chan Méndez, T.J. Dila Chao, Cody Garbar, Joseph Benavides, todos ellos entrenan con esta chava, con Sánchez. O sea, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Son puros campeones. Y ahí vemos que tiene controlada la mano derecha de la mexicana y le está golpeando con la mano izquierda una y otra vez y se pone, se impone la experiencia y las ganas de Sánchez en esta altura del asalto que todavía es joven, tiene un cuatro minutos, está apenas comenzando. Acaba de nacer. Sí, acaba de nacer el asalto, Carlos. La tiene contra la cerca muy bien, dominando la mano derecha, si lo pueden ver, a través de la espalda le tiene aguantada la mano derecha a la mexicana y ahora ala ese pie hacia el centro del octágono para derribarla y llevarla a pelear al suelo. Sí, por lo pronto, usted lo dijo, el que anda con lobos a aullar, se enseña y lo está trabajando. Vea nada más los golpes laterales, los codos. Veo en el coreo de la gente, la fanaticada y otra vez los codazos. Me parece que Marrufo tiene que salirse de esa zona, romper un poco el castigo y recomponer el camino porque la están apretando en una zona. Y le veo la mirada de espanto, de miedo, como diciendo, ¡ah, caramba! No pensé que estuviera tan complicado el asunto. Y es que está tratando de derrotar en contra de la mano y es peligroso porque la manera de salirse tendría que dar la espalda a tu oponente y entonces encuentra el derribo. Como vemos a Sánchez, está muy bien. Controlando esa mano no tiene intenciones de soltarla porque es una mano menos de la que tiene que preocupar. Si está castigando con la mano izquierda una y otra vez a la cara, ahí lo vemos. Y mientras ya se zafó la americana, ahora sí. Y la quiere tropezar. Termina por llevarla de lado a lado, de costa a costa, hasta otra de las partes del enrejado de esta jaula. Le levanta la pierna, la quiere enganchar, la quiere barrer y mientras tanto mete prácticamente la cabeza abajo del cuello. Empieza a tratar de buscar esa defensa, romper ese castigo. Le metió una buena mano voladita de derecha, pero fue la única. Las rodillas empiezan a impactar. ¡Vaya codazo! Termina por levantar la rodilla. Ataca Marrufo, se queda a distancia, patada. ¡Esta durísimo! Vuelve a atacar abajo. Vuelve a meterle a zurda. Vuelve a levantarla, dos ganchos laterales. Vuelve a meterle por arriba. Vaya que Sánchez, Maritza está con todo, Peter. Sí, Marrufo está sintiendo, está sintiendo los estruendosos golpes de Sánchez que se estrellan una y otra vez, una y otra vez. Y ahora tiene sus manos conectadas muy bien detrás de la espalda para llevar la pelea al suelo como ahora en estos momentos hace. Y creo que esto se puede acabar aquí, Carlos. Vamos a ver de qué está hecha Marrufo en la pelea ras de lona porque tenemos a Sánchez en una media guardia usando muy bien su rodilla para zafar esa mano que tiene atrapada Marrufo. Y lo logra hacer, la logra escapar para empezar a castigar ahora a dar el ground and pound con esa mano derecha que ahí vemos cómo se logra zafar. Vuelve a meter la cabeza, vea nada más, no ha llegado todavía la guardia completa, una pierna prácticamente le estorba, pero está por conseguirla. ¿Qué me llama la atención? Que ahora sí el round tiene mayoría de edad, pero todavía le falta tantito más. Un minuto 35. Es demasiado para tolerar, para soportar. Por lo pronto levantando las manos, parece que Maritza Sánchez vuelve a colocarla. Termina por sacarla. Era la posición. Ni siquiera los 100 kilos. Entra un puñetazo durísimo. Patadas voladas. La quiere tomar a distancia. Entra otra vez a larga distancia. Corre hacia atrás en una persecución abrumadora que le tiene. Maritza vuelve a meter patadas laterales. La está alcanzando. La está encontrando. Y del otro lado Marrufo dice, ¡ay, caramba! ¿Cómo hago? ¿Cómo me la quito? ¿Cómo me quito esta estampilla que tengo pegadita, pegadita? Y muy bien otra vez Sánchez conectando sus manos atrás de la espalda. Que le resta movilidad a Marrufo. Y en este momento lo que trata de hacer es eso. Alarlas a su persona y poderla llevar al suelo como lo hizo la vez pasada. En este caso Marrufo debería tratar de entrar sus manos y lograr un under. Para por lo menos poder separarse y abrir el compás. De lo contrario. Ahí como lo está haciendo en estos momentos. Es intensa la verdad Maritza Sánchez. Vuelve a meterle rodillas. Estos patadas no han dejado de atacar. Marrufo se defiende ligeramente. Quiere poner atención a que lo dice a su esquina. Pero está ligeramente desorientada. No sabe qué hacer. No sabe cómo atacar. Se defiende por instinto. La cabeza metida. Últimos segundos. Ligeramente adelantados. Parece que nuestro reloj tenía tantito más. Pero es lo de menos. Lo mejor en la noticia para Marrufo es que se le está acabando el episodio. Y esto la va a dejar sobrevivir. Pero en este primero volvemos donde más en combate global. De vuelta a través en combate global. El signo de orientación que le acaban de dar a Marrufo. Como diciéndole. ¿Para qué está aquí? Para hacerlo. Así que voy a hacerlo. Vaya a hacerlo. Sonó la campana. El primero. El primero me parece que no hay duda. Fue para Maritza Sánchez. Que mete una patada giratoria. Vuelve a levantarse. Cañonea de tal manera que marca ángulos diferentes. Pero entró ahora sí. Ataca justamente Marrufo. La alcanzó con la derecha. Y le parte la retirada justamente a Maritza Sánchez. Ahí está el cronómetro. ¿Qué opinión tiene? No sé si alcanzaron en casa a escuchar la esquina que le dijo a Marrufo. Tienes armas. Tienes armas para enfrentarla. Porque si no, no te hubiéramos traído. Saca tus armas. Saca ese 1-2. Muévete lateralmente. Y conéctala con el 1-2. Hay mucha confianza en esas manos. Y queremos ver si es capaz de hacerlo ahora cuando se levante del suelo. Pero, ¿qué crees? Maritza Sánchez tiene otros planes para ella. Y ahora lo que queremos ver, ¿qué cosa es? Carlos, dilo con esta pronunciación. El Open Score. Es Open Score. Ya lo tenemos. Y aquí vemos Fernanda Marrufo, 9. Maritza Sánchez, 10. Y los jueces, algunos la vieron, 18. Y yo coincido con ellos. Sí, fue un dominio total por parte de Sánchez. Sí, sin duda. También coincido con el juez que marca el 18. Estas son las marcas reales. No hay aquí estimados. No hay no oficiales. Por lo pronto, bueno, sí hay. La de Pedro y la mía. Entra el codazo durísimo, de verdad. Parece que Marrufo se acerca por rata porque puede ser el fin de la contienda. Y todavía es largo este episodio. Le quedan 3.37 y contando en regresivo. La tiene maniatada. Empieza el Grand & Pawn ahora sí con la guardia completa. Se defiende como puede Marrufo. Le están atacando, le están disparando. Vuelve a meterle, me parece que le van a marcar la terminación de esta manera. Victoria, victoria, victoria. Para Maritza Sánchez que le metió una intensidad enorme, abrumador. Destroza justamente a Marrufo. Qué momento, Pedro, Pedro, Pedro. No, terminó fresca. Fíjate que ni siquiera abre la boca. Muy bien preparada que vino Maritza Sánchez a terminar la contienda. Y a decir, ¿sabes qué? Tengo mucho recorrido por hacer aquí en Combate Global. Dejando en el suelo a Fernanda Marrufo, Carlos. Ahí está la victoria. Nosotros volvemos ya con el anuncio oficial. Una noche de campeona. Fíjate como lo venimos diciendo, Carlos. A veces los récords engañan. A veces los récords nos hablan mucho de un peleador, de su disciplina, de su constancia. Pero no, ojo, no lo es todo. Que su empezar en las artes marciales mixtas como profesional se lo ha tomado en serio. Ha tenido constancia, disciplina, ha ganado. Ahí vemos cómo termina su pelea con el round and pound. Pero fue dominante desde el principio hasta el final. Veíamos a Fernanda Marrufo que había venido calentita de entrenar, de competir hace dos meses. Y sin embargo la dejaron calentita, pero en la lona, en el mat de Combate Global. Y así pasa. Las artes marciales mixtas a veces no es solo el talento, sino quien se prepara mejor. A un minuto 36 segundos del segundo asalto, el referee Raúl Porrata pone un alto a este encuentro. después de una seguidilla de golpes sin respuesta. At a minute 36 of the second round, the referee Raúl Porrata stops the fight after a series of strikes without contest. Para la ganadora, por knockout técnico, for the winner by TKO, del Dorado, California, Maritza Sánchez. Ahí está la victoria de Maritza Sánchez, lo habíamos hecho. La victoria de Maritza Sánchez